Vamos a preguntarle, vamos a iniciar preguntándole a Emil, ¿qué le ha motivado hacer política? ¿Por qué hacer política si lo que se dice por ahí que está tan desacreditada? Dime, Emil. Bueno, realmente yo incursiono en la política porque yo considero que la mejor manera de justificar nuestra existencia en la sociedad es ayudando a los demás. Y la política es la única plataforma que brinda las herramientas necesarias para impactar en la vida de los demás, ayudar de forma masiva. ¿Piensas tú realmente que todo el escenario actual, porque hay mucha gente así de manera muy alegre, y esto no me gusta porque los extremos son malos todos, mucha gente diciendo que hay que olvidarse de los, como le dicen los viejos robles, la gente que tiene mil años en la política. ¿Piensas tú que debe haber una combinación para que estos nuevos muchachos jóvenes que están haciendo política pues se vayan encaminando o que definitivamente hay que borrar todo lo que ha habido hasta ahora para darle paso a esa nueva camada? No sería correcto borrar todo, porque la mejor fórmula yo considero es combinar esa experiencia que tienen los líderes de larga data en la actividad política con la energía de la juventud. De esa manera se trabaja con más entusiasmo y combinada con esa experiencia pues se pueden obtener mejores resultados. En esa misma onda te preguntaría, ¿piensas tú que ahora en esta coyuntura, en este tiempo, para el 2024 de manera específica, piensas tú que existe en el partido otra figura que no sea el doctor Leonel Fernández para llegar al poder en el 2024? También te hago la pregunta porque mucha gente está diciendo, pero no, es que cuando piensan los futuros candidatos que puede tener el partido, los partidos políticos, el sistema en general, pues dicen, no, pero es que en la fuerza del pueblo ni soñar, nadie que piense en nada, porque hay un solo candidato, es único, es él y solo él. Entonces, en base a esos comentarios y análisis que hacen algunas personas, medios de comunicación, ¿piensas tú que existe actualmente otra figura que pudiera alzarse con el triunfo? Porque de ser candidato pudiera ser cualquiera, hasta yo. Ahora, de alzarse con el triunfo, ¿pudiera haber otra figura en este momento? Por supuesto, en la fuerza del pueblo existe un potencial valiosísimo de muchos líderes, muchos jóvenes que tienen capacidades sobradas para ejercer cualquier infusión, asumir también cualquier candidatura a lo interno del partido, en especial a la presidencia. Pero de manera particular, yo considero que en esta ocasión sí debería ser el doctor Leonel Fernández para continuar con esa ola de transformación, esa segunda ola de transformación que inició el presidente Fernández. Pero además de continuar esa obra, pudiera ser que a la altura como se están viendo las cosas y lo que se está haciendo de parte en el partido de gobierno, el otro partido de oposición, a nivel de figura y de la lucha acampal que se está librando actualmente, en ese aspecto pudiera haber otra persona que compitiera con el presidente Luis Abinader, que a todas luces, yo nunca lo doy por hecho, pero que a todas luces es el candidato del partido oficialista. Por el momento quien se perfila hasta el momento, por las circunstancias, es el doctor Leonel Fernández. Bueno, yo digo porque hay mucha gente, pero es con árabe más de hacer daño que otra cosa o de influenciar a la gente para desviarlo quizás, porque realmente, de hecho las encuestas lo que dicen es que están casco con casco, entonces yo pienso en otra figura que de igual sabiduría, intelectualidad, pero que ya con el aval del doctor Fernández, pues hay que ir a la lucha en igualdad de condiciones, ¿verdad? Y ya, pues pasaría quizás a una segunda etapa, ya comenzar a darle oportunidad a aquel liderazgo que, como tú dices, pienso también que hay en ese partido. Pero bueno, a propósito de gestionar la cosa pública y de manejarla, ¿piensas tú que este gobierno ha hecho algunas cosas en varios sectores? ¿Piensas tú que pudieran estarse manejando de manera adecuada? Algunos dicen que por falta de planificación, otros dicen inclusive que hasta por falta de conocimiento de lo que es hacer gerencia. ¿Qué crees tú que está pasando actualmente con el gobierno del presidente Luis Abinari? Bueno, yo particularmente considero que en algunas ocasiones el gobierno ha tenido algunas intenciones. Sin embargo, ha tenido problemas para planificar y ejecutar adecuadamente las cosas que se han propuesto. Ha habido ciertos niveles de improvisación, ha habido muy poca ejecución en materia de obras, de políticas públicas, en beneficio de los sectores más vulnerables, en beneficio de la juventud. Hay también en ese sentido una escasez de oportunidades. Yo pienso que las políticas públicas deberían descender las políticas públicas de este gobierno y disminuir ese rigor burocrático que impide muchas veces que las personas accedan a ella y que alcancen el desarrollo. Y hablando quizás de inexperiencia o de improvisación o de falta de gerencia, ¿cómo pudieras tú catalogar a propósito de la noticia que amaneció el país o desde ayer? De que la embajadora de la Unión Europea tuvo que desmentir a la directora de pasaportes, hay que decirlo así. O a esa entidad que desde allí salió la información de que ya el país se aprestaba a que se pudiera viajar a los países de Europa sin necesidad de visa y vimos cómo luego, rapidito, ella desmintió todo eso. Este tipo de cosas, pudiéramos decir que es por falta de planificación o quizás algo rápido, bueno, positivo, que es brindarle una información positiva, que es brindarle a la nación, porque de manera muy especial la dirección de pasaporte está como un tanto caliente con la gente por el tema de las libretas. ¿Qué te parece esa situación? Bueno, no solo falta de planificación, eso se marcaría también en la improvisación, porque la dirección de pasaportes de migración no se detuvo a analizar bien y a comunicar bien la información y puso el país en una situación un tanto apenante que puede repercutar incluso en el plano internacional también. Bueno, pero a propósito de tu juventud y de que ya estás culminando tu carrera de abogado, hay una situación también un tanto negativa, pudiéramos decir, por la información de que los aprestos que tiene el Estado de un fideicomiso para el tema de las becas a través de créditos educativos, pero que van a ser facilitados a través de universidades privadas. Mucha gente opinó que en vez de fortalecer la UAS, darle ese crédito o esos recursos a la UAS para que esta a su vez le transmite el crédito a los estudiantes que necesitan estudiar a través de becas o que no tienen recursos y que en vez de llevarlo a través de las universidades privadas, que dicho sea de paso, parte de los funcionarios de este gobierno son propietarios de universidades o accionistas de universidades importantes. La gente ahí lo que vio fue como una forma de hacer negocio. Contrastando con el tema de las becas que siempre se han otorgado y que hay que decir que el doctor Fernández implementó el tema de asignar becas gratuitas a muchos estudiantes que ni soñaban ir fuera o estudiar en las mejores universidades del país. ¿Qué te parece esa situación? Bueno, yo pienso que este gobierno ha tenido realmente poca fe, si se podría llamar así, en lo que son las instituciones del Estado. Un caso más donde apela a la privatización, a la figura del fideicomiso que no está por completo bien definida y yo entiendo que el gobierno sí debería continuar por esa línea de facilitar las becas a través de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Qué bien. El sistema educativo a nivel inicial, vemos un cambio de ministro, sin embargo, hasta ahora lo que ha hecho es hacer denuncias, acusando de manera muy especial al que acaba. Sin embargo, la gente se queda esperando cuáles son las iniciativas reales en materia de calidad educativa, de las condiciones de los estudiantes, la comida y todo eso. Sin embargo, esto ha quedado como un tanto rezagado, diría yo. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la percepción que tú tienes en torno a la educación inicial del país? Bueno, yo pienso que hay que adecuar la currícula y, si se puede decir así, la capacitación también de los maestros. De los docentes. De los docentes. Eso es un punto fundamental. La calidad de la educación y, sobre todo, esa educación primaria inicial que va a ser fundamental para el desarrollo de todos esos estudiantes. No solamente en la educación inicial, sino también ya en la educación media. Yo entiendo que el gobierno, el Estado Dominicano, debe apostar a que se configure la oferta formativa con las demandas del mercado laboral actual, que actualmente las currículas no son compatibles y salen los estudiantes sin ningún tipo de adecuación a lo que es el mercado laboral. ¿Piensas tú que los niños humildes, pobres de este país, tienen el derecho? Que, de hecho, está en la Constitución de la República, pero que parece ser que los gobernantes como que no se concientizan de la gravedad de este asunto. Los niños y niñas adolescentes de clase humilde tienen derecho a una educación de calidad, a que los gobiernos hagan el esfuerzo por darle calidad a la educación para que tengamos jóvenes más preparados y así puedan salir de la pobreza extrema y su familia también. ¿Qué te parece todo esto? Por supuesto, merecen ese derecho a la educación de calidad y merecen también un acompañamiento, que el gobierno les dé apoyo en sus competencias, en sus habilidades y que puedan forjar también su desarrollo a través de políticas públicas que les impacten a ellos directamente. Qué bueno. Yo creo que he querido abordar todos estos temas contigo porque es importante llevarle conciencia a la gente de que debe procurar sus derechos a tener educación, a tener salud, alimentos, vivienda. Todo esto está consignado en la Constitución y vemos que a veces los gobiernos como que se debían un poco con todos estos temas, pero por lo menos que la gente esté empoderada, ¿verdad? De las cosas que le corresponden como ciudadano y como dominicano que somos. Así es. Finalmente, háblame un poquito ya para marcharnos del partido, cómo está, cómo tú crees que va la juventud dentro del partido, cómo está, está creciendo, está estancada, la juventud se está motivando. Vimos una actividad el pasado 30 de enero donde se puso el manifiesto la juventud verde. ¿Qué te parece? ¿Cómo va el partido en ese aspecto? Así es. Actualmente la fuerza del pueblo es el partido de la juventud porque es el partido de las oportunidades. No solo porque se le da a los jóvenes la oportunidad de participar en política, sino también de acceder a los espacios en base a su mérito, en base a sus capacidades. La fuerza del pueblo es el partido donde actualmente los jóvenes ocupan mayores posiciones institucionales, mayores candidaturas también. Hay muchos precandidatos jóvenes aspirando, incluyendo mi propio caso particular, que estoy aspirando al regidor por Santo Domingo Oeste. Ah, que eso es otra cosa. Dijimos que íbamos a hablar y vamos a dedicarle unos minutos a esas aspiraciones que tú tienes. Tú sabes lo que te enfrenta, lo que está dispuesto. No es poca cosa enfrentarse a una candidatura, competir y por la misma nivel de educación que tiene la gente, lo que hay que estarles regalando cosas para que se acuerde de ti y pueda votar por ti. Y muchas veces ni siquiera mira qué tú propones, qué tú vas a hacer si llegas a esa posición. Vamos a decirle a la gente antes que comience tú a tener que buscar canatillas y cosas. Por supuesto. Mire, la situación que vive Santo Domingo Oeste desde su fundación en el 2002 ha provocado que las personas entren en un estado de desesperación. Las calles allá, los espacios públicos están totalmente deteriorados. Ya no hay forma de que las personas allá acepten dadivas a cambio de mantener ese mismo estado en el municipio. Ah, pero mira qué bien. Porque las personas están cansadas. Nosotros necesitamos un municipio nuevo. No tenemos espacios públicos de calidad. Y además de recuperar esas necesidades básicas del municipio que nunca han sido atendidas en materia municipal, nosotros lo que estamos llevando son tres ejes en cuanto a propuesta. La primera es Desarrollate SDO, que promueve el desarrollo económico local, que es algo que poco se trata en materia de municipalidad, a pesar de estar contemplado en la Ley 176-07, el cual promueve este eje, la asociación de los sectores productivos del municipio. El desarrollo de las MIPIMES partiendo de los recursos que cuentan cada una de las comunidades, los pequeños comercios, acercarlos al gobierno local para a partir de allí realizar capacitaciones y potencializarlos. El segundo eje es Municipio Verde, que cuenta, que propone la creación y el mantenimiento de áreas verdes, los espacios públicos. Nosotros tenemos un déficit grandísimo de parques allá en Santo Domingo Oeste y promueve también la sostenibilidad, que los municipios tengan conciencia de cómo tratar los residuos sólidos para la limpieza y el bienestar del municipio. Y mira, sí, perdón, culmina. El tercero es Yo Soy Oeste, que promueve algo muy fundamental. Nosotros somos un municipio que tenemos grandes recursos, tenemos potencial turístico, industrial, ahí están las ruinas de Engombe, la zona industrial de Herrera, que bien podrían ser aprovechados para el desarrollo del municipio. Y en ese eje está promover lo que es la marca municipio y sacarle provecho a todos esos recursos en beneficio de las comunidades. Y mira, yo pienso que la oposición, de manera especial la fuerza del pueblo, tiene un terreno muy fértil ahí en Santo Domingo Oeste porque el alcalde, porque de manera tan populista y no sé ni qué calificativo darle, se alzó con el triunfo y prometió cosas. Y fíjate que ha sido tan malo que su propio partido está aspirando porque regularmente cuando ha sido una gestión exitosa le dejan que aspire nuevamente para que se alce con el triunfo porque la gente va a votar por él porque ha sido exitosa. Pero ni siquiera eso, ya por ahí estaba Elías Baez, el diputado del PRM, aspirando que la tuvo que ceder con este tema ahora de la compra del alcalde que a propósito no puedo dejar de irte, no puedo dejar irte sin que me diga tu opinión acerca de esto. Pero acotar de que ustedes tienen un terreno muy fértil y creo que deben llevarle mucha educación a la gente de lo que hay que hacer y de que no se pueden llevar de ofertas así, populosas, sin fundamentar las cosas que van a hacer, cómo la van a hacer, porque fíjense lo que ha pasado con Andujra. Entonces yo creo que dentro de este cóctel que habrá para la gente decidir, de manera especial la oposición tendrá un terreno fértil para poder alzarse con la victoria. Pero vamos a culminar con tu opinión acerca de que esta situación de la compra del alcalde, de mucho dinero, dándole muchas posiciones, inclusive hasta sin trabajar a los alcaldes, todo para conquistarlo de que se vayan al partido oficialista. Muchos han dicho, no, pero el PLD, la fuerza del pueblo no puede hablar porque hicieron lo mismo. Entonces yo te preguntaría, ¿qué tú crees de eso? ¿Se trata de mejorar lo malo que se ha hecho o de cambiar las cosas? ¿Qué te parece toda esa situación? Bueno, yo entiendo que el gobierno debería reflexionar un poquito en cuanto a esa práctica. Con los cuartos de uno, él, dándole todo ese dinero. Debería reflexionar un poquito porque eso va en detrimento hasta de su propia organización, porque cuando ellos ingresan a las filas de ese partido, las otras personas que están aspirando. No son bien recibidos. Exactamente. Y se ven afectadas sus aspiraciones también. Eso podría provocar migraciones hacia otros partidos, como se ha dado el caso también que vienen a la fuerza del pueblo. Un fenómeno nunca antes visto que el oficialismo viene a la oposición, pero que se mantengan así. Que no hagan otra cosa, que sigan así, ¿verdad? Claro. Bueno, es muy lamentable realmente, y yo siempre digo aquí, que esas explicaciones o ese nivel de debate en cuanto a ese tema se lo pudieran decir a los partidos de oposición. Ahora, a la gente, al pueblo que votó por el cambio, como que no luce decirle que el PLD lo hizo peor. Pero bueno, vamos a ver, vamos a luchar porque este país se eduque y pueda discernir, ¿verdad?, de las propuestas, las buenas y las malas. Elvin, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver más adelante si te tenemos ya con la campaña, ¿verdad?, en pleno, para que nos hable con más detalle de tu propuesta acerca de la posición de regidor en Santo Domingo Oeste. Muchísimas gracias, un honor, de verdad. Qué bueno, qué bueno conversar con jóvenes preparados y que tienen aspiraciones, ¿verdad?, fruto del trabajo y del esfuerzo. De eso se trata y por eso siempre trato de traerlos para que la juventud vea que se puede bajarse a trabajar, a estudiar, se puede llegar. Señores, a ustedes las gracias también por habernos acompañado a la invitación a que mañana, pues, por supuesto, acompañen a Nuris Paulino con nuestro tiempo con Nuris mañana jueves. Así que nos despedimos.